Paula, ¿usted quién cree que debería ser? Yo le contesto, lo digo que Raúl, me sabe María, eso está muy complicado. No, yo creo que ahora respetar la jerarquía de Chris Froome, queremos todos que sea Egan, pero reemplazan... Voy por Egan. Usted por Egan. Mauro. Yo creí que cuando usted estaba diciendo, pónganse la camiseta, iba a pedir la camiseta de Colombia, dije, no, esa vaina no vale, hombre. Vea, oh, a los números, Froome, cuatro tours, dos vueltas a España, un giro de Italia. No, 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 claro, no, 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 pues es que si estuviéramos hablando, por ejemplo, de Richard Carapaz, si te estuvieran preguntando por Richard Carapaz, se ganó el giro. Yo estoy ahí con Mauricio, y hoy lo estaba hablando con nuestro compañero Andrés Botero, que es un especialista también de ciclismo, nosotros creemos que el capo, capo de ese equipo va a ser siendo Chris Froome, igual que lo iba a ser este año, aunque Jering Thomas era el ganador del año pasado, este año si Chris Froome estaba bien, era el capo del equipo y era por el que iban a volcar las cartas. Sigue siendo casi el dueño del INEOS, es el que le ha llevado casi todos los patrocinadores, sigue llevando patrocinadores, con lo que cobra, no creo que aguante por lo menos, sobre todo ser segundón. Creo que ahí llegan, y yo sobre todo lo que haría, sabes que es, si fuera el director del equipo, diría, tengo que llevar a mi defensor, como bien dice Raúl, y eso es algo que por decirlo es un código no escrito, pero que lo hacen los equipos, si tengo el campeón lo tengo que llevar para defender el título, pero yo creo que es joven suficiente para que vaya igual aprendiendo en otras vueltas, si no le viene mal que se vaya tratando. ¿Vaya aprendiendo que si ya ganó el Tour de Francia? Sí, no creo que no. Carlos, pero me refiero que vaya aprendiendo, le queda por aprender todavía mucho aunque haya ganado el Tour de Francia. Profesor, pero ahora que usted mencionó a Yerahín Tomás, una muestra que dio el Ineos es que es flexible a la hora de dejar quién es el líder, entonces que arranque... Pero yo creo que porque Yerahín está bien, yo no veo a Chris Froome siendo tan querido como Yerahín, de, hágale que yo estoy llevando. Pero él sí, él sí tiene como un... ¿Será? Mire cómo reaccionó cuando ganó él. Porque Yerahín es un bacán. Pero si Chris Froome se está jugando ahí, subido en la visita, me tiene un atleta especial. Eso es muy bonito cuando eres un compañero, cuando estás en el Tour de Colombia, como pasa aquí. Si Froome se está jugando el Tour el año que viene con Egan, ya te digo yo que no le va a llevar ni el agua, y eso es así, porque al final es tu rival y a tu rival no le vas a hacer ninguna ayuda. ¿Qué quiero decir con esto? El Ineos el año que viene encima se está armando con Carapaz. Tiene casi a los cuatro mejores corredores de lo que es el pelotón. Este año los dos ganadores son Carapaz y Egan Bernal, los dos lo tiene el Ineos para el año que viene. Todavía no se ha confirmado lo de Carapaz, pero parece que es un hecho. Entonces, en este sentido, creedme, va a haber un pique bastante bonito. Lo bueno que hace el Ineos y lo que sí que dice eso bien Mauricio, son muy flexibles y son muy ágiles de mente, sobre todo a la hora de manejar lo que es la estrategia para siempre guardarse las cartas ganadoras. Ahora, en algún día pasará que tendrá un error y por dos capos le va a pasar, porque como ha pasado a todas las escuadras, esperemos que no sea con nosotros. Eso sí que sé yo.